Vamos a empezar esta entrevista porque hoy es un día especial, estamos en el mítico sitio madrileño El Chicote porque nos viene a visitar en el último Sananda Dico. Voy a aplaudir, ¿no? Ya me aplaudo yo. Aplauso. Y nos viene a presentar el quinto elemento. Efectivamente, tú podrías ser el quinto elemento, David. ¿Podría yo ser el quinto elemento, tú crees? Todo lo que nos falta, nos falta un David en nuestra vida. Bueno, no digas alto. ¿Por qué lo dices? Bueno, ahora en serio, me pongo seria, ¿no? No, ponte lo que quieras. ¿Qué te cuento? Lo que te apetezca. ¿Cómo nace el quinto elemento? Empezamos por ahí. Bueno, perfecto. Quinto elemento nace de una ruptura. Nace de una ruptura y es una canción que realmente ha tardado en gestarse. Sobre todo empieza a coger forma en pandemia, de esto que nos quedamos todos encerrados en casa y bueno, pues la creatividad digamos que de cierta manera entra en efervescencia. Y ya la pude materializar en agosto del año pasado. Lo grabé con Eduardo, con Víctor Elías y fue súper bonita porque fue una grabación en directo. Entonces, Víctor Elías estaba del otro lado de la pecera, yo estaba en otra de las habitaciones del estudio, ¿no? Y bueno, pues lo ejecutamos a la vez y digamos que de cierta manera se conservó esa magia del directo, ese sentimiento. Y bueno, ya te digo que hasta que Edun no considero que la toma era la idónea, no paramos. Así que súper bien. Y es una balada, pues como te digo, es que está desnuda. Los sentimientos, desnudos. Ahí los dejo. Además porque se estrenó hoy a medianoche, ¿no? Se estrenó a medianoche, estabas haciendo un directo, faltaban nada, minutos y la gente empezó. Oye, la acogida ha estado bien, ¿eh? Ha estado muy bien. Tienes ahí tu gente que te apoya. Sí, no, sobre todo gente que estaba despierta todavía a las 12 de la noche porque yo me duermo súper pronto. O sea, a las 11, 11 y media ya estoy en la cama, ni con los lunis, vaya. Y bueno, pues en principio ya te digo que no me quejo en absoluto. Estoy súper agradecida y súper contenta con lo que estoy haciendo. Y con lo que estoy enseñando. El quinto elemento, vamos a poner que nace en el confinamiento entonces, ¿no? O a finales del confinamiento. Sí, nace en el confinamiento. Realmente en el confinamiento empiezo a darle forma en el estudio, empiezo a retocar ciertas partes de la letra, empiezo a conectarme más con lo que es la canción y conmigo misma. Y todo esto es durante el confinamiento, sí. Para la gente que no te conozco aún todavía, porque debe haber gente que se escape y todo, porque es que además Víctor Elías está en todos los sitios, con Nerea, Rodríguez, está con el Flamingo. Tengo que entrevistar ya a Víctor Elías. Ya lo entrevistaré. Para la gente que no te conozca, ¿quién es Ananda? Uy, qué pregunta tan complicada, por favor. Pues un ser humano, al uso. ¿Qué quieres que te diga? No sé, pues una persona que cuenta historias y las cuenta cantando y haciendo música. ¿Quiénes son tus referentes, amiga mía? Uf, es que son muchísimos, ¿eh? ¿Qué preguntas te hago? Te meto con propisa. Sí, 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 pero es que además escuchar referentes, mira, ahora por ejemplo estoy súper enganchada a Lana del Rey, pero te puedo decir Lana del Rey, te puedo decir Dua Lipo. Te puedo decir Freddie Mercury, U2, Duran Duran, Toto. Es que realmente yo creo que los referentes al final son todos, ¿no? Los referentes son canciones que te aportan, sinceramente, y te inspiran. Porque al final y al cabo esto es como una espiral, ¿no? Yo normalmente me veo inspirada por canciones, por sentimientos, por historias, tanto mías como de otras personas. Entonces, al final, pues yo creo que los referentes son todos. ¿Cuánto tiempo llevas en la música? O sea, ¿desde muy pequeña lo tenías claro que te ibas a dedicar a esto? ¿O en algún momento de tu vida ya, según ibas creciendo, ibas a cambiar de opinión? Bueno, lo mismo esto, lo mismo esto, lo mío no es. O lo mismo si es. Porque ahora mismo, pues ya si es. ¿Y tienes una trayectoria? Realmente en la música a nivel profesional llevo 10 años. Empecé a los 17 años. Se dice pronto, ¿eh? Sí, sí, sí. 10 añitos, sí, sí, hijo mío. Empecé a los 17 sobre los escenarios, haciendo coros. Y ya, bueno, pues por un sinfín de salas madrileñas, proyectos, bandas, donde he conocido buenos amigos. Y en definitiva, no sé, es que ya te digo que esto es una carrera de fondo, no de velocidad. Y de perseverancia, de paciencia y sobre todo porque muchas veces a la gente, o sea, la gente que nos ve, nos ve como bichos raros, ¿no? En plan, no, este es músico, no, este es cantante, no, este es un hobby, ¿no? ¿Realmente a qué te dedicas? No, no, me dedico a esto. O sea, no hay plan B. Entonces yo creo que eso al fin y al cabo, pues es realmente lo que prima, ¿no? Si no hubieras sido músico, cantante, compositora, o de haberte dedicado a la música, ¿de qué te hubieras dedicado? De no haberme dedicado a la música, depende de la época de mi vida. Mira, acabo de ver Dexter en Prime y me hubiese encantado ser poliforense, pero a lo mejor hace, a lo mejor hace tres meses, yo que sé, una serie de superhéroes y te digo, pues, yo que sé, Wonder Woman, vete a saber, no sé. Bueno, yo sí, ¿qué me hubiera dedicado? ¿Qué me hubiera dedicado si no me hubiera dedicado? Pero es total de profesión, también te digo. Sí. Claro. ¿Y eso por? Claro, pues yo estudié periodismo y audiovisuales. No lo sabía. Sí, 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 ¿de esto qué tienes que hacer? Yo pensé que ibas a decir yo, es que yo también soy otaku, como tú, ¿no? No. No, 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 estudié, estudié, pero ya te digo, son carreras al fin y al cabo que, bueno, que compaginas con la música, pero tienes claro que vas a hacer música, ya está. Claro, claro. Oye, el nombre del quinto elemento, ¿lo tenías claro que iba a ser así el nombre? Porque yo escuchando el anterior single también hay un guiño, ¿no? En el quinto elemento, ¿no? Yo sabes que yo, eh, 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 eh. O sea, mira. Sí, 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 claro que sabía que iba a ser ese el nombre porque realmente para mí hay cuatro elementos a través de los cuales surge todo, para mí en el universo y en general en el mundo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Esa canción, pues, hacia el desamor, más bien dicho. ¿Tú crees que los dos vídeos paralelos tienen relación o no? Porque yo lo he interpretado así en un ratillo, eh, que lo llevo estudiando. Podría ser, bueno, puede haber una relación narrativa a nivel visual más no temporal porque quinto elemento nace primero que para estar a tu lado, de hecho, pero, bueno, no sé, estas cosas raras que... No hay tiempo, querido El tiempo es relativo, se dilata Y lo bueno de todo Además Quinto Elemento Y la canción que me has dicho antes Que tiene relación Es que además yo lo veía Le dicen la frase Y luego he empezado a unirlo Y el vídeo también Pero aquí hay algo Pero bueno, se lo tengo que preguntar ¿Tienes concierto en Madrid? El sábado Tengo concierto El sábado 16, sí Tengo concierto en la Sala Vesta Estoy súper contenta Porque además Después de la pandemia Digamos que ya tocar con banda Es como todo un privilegio Porque realmente Todo se ha ido reincorporando Paulatinamente Pero sí que es cierto Que siempre en formatos reducidos Entonces esta vez voy con banda Además los integrantes de la banda Son grandes músicos Y grandes amigos míos Y bueno, pues en principio Es que estoy súper ansiosa Súper nerviosa Y deseándolo Además son dos presentaciones Si no me equivoco O sea, son dos horarios Son dos pases El primer pase El primer pase es a las 7 El segundo pase es a las 9 Justo nos quedan Alguna entrada para el segundo pase Vale, pues hay que recordarles Que yo le llamo al sitio Es Boggy Pero es la Sala Vesta Sí, sí, sí Era el antiguo Boggy Ahora es Sala Vesta Y además que está súper bien Oye, ¿ya estás trabajando En lo próximo que hoy vendrá? ¿O todavía estás un poquito O eres como yo Que no para de pensar Todo el rato dándole vueltas Maquinando? ¿Qué podemos hacer Al día de mañana Para que salga? Ya estoy maquinando Por supuesto Estos singles Van a formar parte De un álbum Que probablemente Ve a la luz En 2022 Ya Y sí Por supuesto Estoy trabajando En el estudio Estoy produciendo Estoy grabando Y bueno Preparando realmente Todo lo que quiero exteriorizar A través de la música Y bueno De verdad que Me siento súper afortunada Porque tengo un equipo Brillante Detrás de todo esto Y que está empujando fuerte Porque Normalmente Siempre concebimos A los artistas Como individuos Que van ¿No? O sea Todo se les atribuye Al nombre en sí Pero es que El nombre es un cómputo general De un equipo Que está atrás Entonces en mi caso personal Estoy ahora mismo Con las musas súper contenta Y es un renacer Desde mi punto de vista Post pandemia Y después de una serie De circunstancias Personales Así que Eso te cuento Me anhelo mucho Que vaya muy bien Que el concierto Vaya fenomenal Que saques más singles Que sigas cantando Por todos lados Porque cantas Puerto Madrid Eso también Aparte 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 De tu Proyecto personal Sí Mientras se pueda Yo soy adicta Al escenario Y lo defiendo A capa y espada Y es Mi lugar favorito Del mundo Así que Y es un privilegio De verdad Poder estar sobre uno Y cantar Cantar Y es un privilegio Para mí Para nosotros Entrevistar amigas Para nosotros Pero yo Yo con personalidad Múltiple Sobre todo Darnos el privilegio Yo soy solamente El que doy la cara En la web En el programa Y todo esto Tienen a ti Aquí El fichaje Yo soy como Alf La cara La cara mítica De la década De los 90 Eres un teleñeco Bueno Yo también Oye que me alegra Mucho hablar Sobre todo Con mis amigos Que vamos creciendo Cada uno paralelamente Y eso es bonito Eso es bonito Eso es bonito Sí Muchos años Muchas anécdotas Por supuesto Todo cada añadir Y estoy aquí De formalidad Yo no soy tan formal Pero bueno Me estoy comportando Bueno yo tampoco Pero bueno Que nada Que somos unos niños traviesos Oye que nada Te espero en Peñíscola En mi casa En mi casa Te la has atribuido ya Le está robando La casa a Oscar Pero bueno No pasa nada Bueno y también A la protagonista De sus vídeos A Pati también Pues nada Por favor Por favor Que maravillosos Peñíscola Que nada Que nada No cuentes lo que pasó Que si no la veo Pero lo que sale Pero este dicho Sería horroroso Lo que pasó en Peñíscola Se queda en Peñíscola Es horrible Es como lo que pasó En Harro Pasó en Harro también No Lo de Harro Como lo más No No por el nombre Lo que pasó en Peñíscola Pero es precioso Peñíscola By the way Todo que va a decir Pues nada Saranda Ha sido un placer Nos vemos prontito Que nos vemos en el concierto Que seáis dos invitados Y que Esperamos la próxima Próxima disco Próxima single Entrevista Repetir Por Dios Por favor Por cierto Tu micro huele súper bien Como yo Huele bien Huele bien Nos vemos prontito Sanota pa' todos Chao 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 Chao